Muchachos, bienvenidos a este video de edición Vamos a meter el rostro de Bucinich De los siguientes jugadores Ho Noia Robert Hood Bucinich Y el venezolano Juan Arango Listo Entonces Primer paso es Copiar el ID del jugador El numero Entonces Bucinich Estoy anotando en un cuaderno Bucinich es 26, 27 Ho Es 42 62 43 21 Hood 16, 72 Arango 33 358 Listo Hagamos lo siguiente Porque no creo que lea la cara de Ho Ni el peinado Pongámoslo así Listo Bueno Ho Noia Hood Bucinich Arango Cortar Cortar Primero hagamos esto Para no confundirnos Metamos el nombre de los 5 en el mapa primero Arango Arango Juan Arango Juan Hood Ho Noia Noia Bucinich Bucinich Listo Ahora si Ahora si mantémoslos a esta carpeta Listo Están los 5 No hay problema Hay que daros los 5 Bueno Ahora copiemos esta base Podría ser la del Kun Agüero Copiamos la base Cualquier base Metemos aquí Arango Lo hago de esta forma para que sea más eficaz Robert Hood Ho Arquero Noia Y Bucinich Listo Ahora los números Los números Tenemos que Arango Arango el primero Arango es 3358 Listo Hood Es 1672 1672 Ho 4262 4262 El portero Noia El portero es 4321 Y Bucinich Es 2627 2627 Listo Estos son los jugadores de la liga master Que estamos jugando con el Everton Listo muchachos Entonces Miramos que no haya ningún error Ya está Perfecto Listo Copiemos acá Copiemos acá Guardemos Listo Ya quedó face Perfecto Ahora vamos a hide Los peinados Vamos al mapa Pegamos este A ver a ver Todos tienen una h al final Listo Entonces Ya sabemos Cortar Pegamos en esta carpeta Listo Ya podemos cerrar las descargas Y le agregamos la h Agregamos la h Agregamos la h Agregamos la h Listo 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 muchachos Guardamos Vamos a abrir el juego Bueno Vamos a ver el resultado final Empecemos por Bucinich Ahí está el verdadero rostro De Bucinich Perfecto Siguiente Ho Perfecto Ahora el portero Noia Perfecto Ahora Hut Perfecto Y el último Juan Arango Perfecto Y listo muchachos Esto fue todo Pusimos el peinado Y el rostro Correcto De los cinco futbolistas Los invito A ver La Liga Master En directo En Youtube Y en Facebook Comando Trash Gracias Gracias Los ¡Gracias!